Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar hoy en día de un tema que me ha tenido, la verdad es que muy ocupado, cuatro semanas. Todo el mundo me decía, mi café es el mejor, mi empresa es la más importante, mi empresa tiene el producto o el plan de compensación más rentable, yo soy el mejor. Y yo decía, pero vamos a ver, estaba ya verdaderamente cansado de personas, amigos, encima, que si os ganó Gol, que si DXN, que si DNI, que si ganó Live, ganó Estel, bueno, era verdaderamente increíble. Entonces he dicho, voy a decidir estudiar y analizar cuál es, por la información que consiga encontrar, la mejor empresa. Yo no me fío de nadie ya, entonces ¿qué hago? Hago una investigación lo más profunda posible. ¿El café es como las mujeres para los hombres o como los hombres para las mujeres? Es decir, tiene que ser para un hombre o una mujer caliente, agradable, pero bella sin maquillarse o a la mañana cuando se despierta y se levanta de la cama de dormir. Entonces una mujer es bella. Es muy fácil maquillar, es muy bueno maquillar, hay empresas que se maquillan muy bien con unas imágenes corporativas maravillosas, pero ¿qué hay detrás de esa empresa? Eso es lo que yo quería saber. Estoy cansado de hacer redes grandes que cierren las empresas o que luego no es lo que ellos decían. Bien, o como un hombre para las mujeres, como el café. Un hombre tiene que ser confiable, seguro, eficaz y tiene que tener un sabor fuerte para que a una mujer le guste. Si no, pero hay que investigar a ver con qué mujer te vas a casar si eres hombre o qué hombre con el que te vas a casar si eres mujer. Pues un multinivel de café o un multinivel o un negocio en red es lo mismo. ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Estamos bien casados? ¿Nos van a poner los cuernos? ¿Nos va a abandonar y nos va a dejar solos con todos nuestros hijos? Eso es lo que yo quiero averiguar. Bien, comenzamos. Intentaré ser lo más breve posible. No voy a leer todos los textos porque si no tardaría mucho tiempo. Organogol dice que es el rey, el mejor. La verdad es que gracias a Organogol tengo que agradecerle que despertó mi curiosidad. Tengo muchos amigos en Organogol que me han ayudado incluso en sus posibilidades la información que yo necesitaba. Que al final no tenían nada de lo que yo quería porque la información que yo necesitaba no la sabía nadie de Organogol. Como por ejemplo, ¿cuántos miligramos de Ganoderma tiene el café de Organogol? No lo sabía nadie. ¿Cómo es posible? Bien, Ganolife. Dicen que también es el mejor del mercado. Es la más joven de todas las empresas. Total Life Chance. Lleva también dos años y medio, tres, si no recuerdo mal. Una empresa fantástica. Tiene muchos productos aparte del café. Yo voy a hablar solamente hoy del café. Que están especializados todos en el café. De XN. El café saludable también. El más saludable. El mejor. Dicen. Yo no me lo creo. Yo quiero averiguar si es cierto o no. Ganó Excel. Más de lo mismo. El único café saludable del mundo. Ya no es que sean los mejores del mundo, sino que es el único. Vaya por Dios. Y Serenegi también el más saludable. ¿Quién tiene razón? ¿Miente alguno? Vamos a averiguarlo ahora mismo. Entonces, yo quiero saber quién es, quizás, una sea el mejor café, pero no tenga la mejor relación precio-calidad. Es decir, es el más bueno, pero también es el más caro. Hay otro que igual tiene menos cantidad de ganoderma y es mucho más barato, pero por ser mucho más barato y tener menos ganoderma, porque realmente este café, recordemos, que si es tan bueno es porque tiene ganoderma y ayuda a las personas a recuperar la salud. Si no, sería un café más. Bien. Vamos a analizar estas compañías profundamente. ¿Quién miente o quién exagera? Que es peor. Hay una guerra. Hay una guerra entre, sobre todo, GanoEste, Organogol y GanoLife. Andan peleándose en diferentes blogs y no por las propias empresas, sino a los propios socios. Mi intención no es desacreditar a ninguna de estas compañías, sino informar de la verdad, la realidad y qué es lo que contienen estos cafés y cuál tiene la mejor relación calidad-precio del mercado. Bien. Supongo que está de más decir la importancia que tiene un producto natural que ayuda a las personas en diferentes dolencias o malestares o enfermedades, aunque no nos dedicamos a curar a las personas porque no somos médicos, pero sí es una ayuda para aquellas personas. No hay informes y estudios clínicos a nivel mundial de que esto es incuestionable que el GanoDerma funcione. No vamos a hablar de eso. Efectivamente, vemos aquí que todas estas cosas que hace el producto, todos los cafés que tienen GanoDerma tienen estos beneficios, pero tienen que tener GanoDerma y unas dosis mínimas. Vamos a saber eso, que es lo que a mí me interesa más. Bien. Es importante que evidentemente uno de los mayores incentivos que tenemos todos para trabajar en un marketing de red es montar un negocio sólido que perdure en el tiempo. No nos interesa para nada correr el riesgo de que mañana una compañía la cierran y nos quedamos sin producto y no sabemos qué hacer con toda nuestra red. Y se nos cae toda la red. A mí me ha pasado. Y se me cayó una red de 15.000 personas. Imaginaros. Como para no analizar y estudiar. Antes de casarme con uno, yo quiero ver cómo funciona esa empresa. Empresas como Anway, Herbalife, Medicaid, Abon, que llevan más de dos décadas. El que hizo carrera ahí, porque es una compañía que llegó para quedarse, ya tiene la vida solucionada. Uno de los puntos más importantes es que las estadísticas son realmente y verdaderamente muy, como diría yo, matadoras. Son muy duras. Tener en cuenta que de cada 100 multiniveles que se crean hoy en día, solamente un 10% dura más de 5 años. 90% de empresas que desaparecen en los 5 primeros años. De cada 100, 90. Pero de esos 10 que sobreviven por su buena gestión o por tener un buen producto, solamente una de esas 9 consigue posicionarse y continuar en el tiempo. Yo quiero trabajar con una de esas empresas. Yo no me arriesgo más a que me vuelva a pasar lo mismo. No quiero perder el tiempo y hacer perder el tiempo a los demás, basándome en técnicas de motivación, de neurocoaching, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, yo he hecho una estadística con datos contrastados, totalmente incuestionables, extraídos de documentos oficiales de ministerios de salud y analíticas hechas por entidades oficiales. Si no, no puede ser, evidentemente. Esto no me lo invento yo. Vamos a ver. Vamos a hablar de Organogol. Organogol, como veis, la empresa que despertó mi curiosidad y evidentemente un crecimiento meteórico, todos deberíamos de aprender de Organogol lo que es trabajar en equipo, lo que es tener una imagen corporativa impecable. Por eso han tenido uno de los mayores crecimientos del mundo y es lo que despertó el interés por el café. Casi todos desconocimos que existían multiniveles de café. Ellos han sido los pioneros en dar a descubrir este producto. Todas las empresas, Organogol, Serenigi, Ganolive, DxNTLC, bueno, Ganolive no me ha dado tiempo a investigarlo porque lleva muy poquito tiempo, entonces es mucho riesgo porque es una empresa muy joven, aparte del crecimiento que haya tenido que luego veréis el por qué. Todas tienen 20 sobres en sus paquetes de café con leche. Hoy me he dedicado a analizar el café con leche. Todos tienen más o menos los mismos gramos, menos el TLC que tiene 500 y el Serenigi que tiene 520. Azúcar, bueno, aquí vemos que hay diferencias bastante importantes. Organogol tiene un 43% de azúcar, Serenigi tiene un 10% de azúcar por sobre, Ganolive tiene un 42,62% de azúcar y DxN tiene un 32%. Ni es de los que más tiene ni es de los que menos tiene DxN. El que más tiene, Organogol, el que menos tiene, es Serenigi y el término medio sería DxN, más o menos, porque 43 y 42 es más o menos lo mismo. Gano Estelio y Organogol. Si bien es cierto, que esto ya son conclusiones mías, viendo un poquito el Prez Café, 15%, 14,76% de DxN es el que más café tiene. Ganolive y TLC, no he podido encontrar la información. Es casi imposible a veces descubrir cierta información. Bien, Precio distribuidor, Organogol vende el café con leche a precio distribuidor a 16,5 euros en Europa, más IVA y más gastos de envío, si no me equivoco. Serenigi a 15,75, veis que aquí el precio es muy parecido. Serenigi, yo pienso que realmente es una empresa que, viendo Organogol, hoy en día montar un multinivel es lo más fácil del mundo. Un software para gestionar códigos vale 300, 500 euros. Esto lo puede hacer cualquiera. Y si eres un intermediario, como por ejemplo la mayoría de los que están aquí, buscar un buen producto y montar un multinivel lo puede hacer cualquiera. Por eso hay un tanto por ciento tan elevado, es decir, un 99% que no consiguen evidentemente consolidarse. Pues no tienen realmente la preparación empresarial necesaria. Pero aquí vemos que, por ejemplo, Organogol, Serenigi, me parece a mí que ha utilizado como pauta de referencia a Organogol. Ganó este el 18,23, es el más caro de todos, si no me equivoco. Y ganó Life, no sé los precios y TLC no me dio tiempo tampoco porque ya vi que no era necesario viendo lo que he descubierto en una de estas empresas. Sobre todo, me he guiado en el tanto por ciento de Ganoderma que tiene cada uno de estos productos, tantos porcientos por peso me refiero. El Organogol tiene 5%. Doy gracias a varios distribuidores de Organogol que tampoco voy a mencionar su nombre, no voy a ser que a alguno le parezca mal lo que estoy haciendo que me da exactamente lo mismo, pero sí les puedo decir que un 5% a uno de ellos pensaban que Organogol tenía un 2,5% el café con leche. Bueno, todos los productos de Organogol tienen exactamente un 5%, que no está nada mal, pero Serenigi tiene un 10%, tiene exactamente el doble. Ganó Excel tiene un 0,95% de Ganoderma en su producto de café con leche que no me acuerdo el nombre ahora mismo y que es el producto más caro. Es decir, es el que menos café tiene, casi el que más azúcar tiene después de Organogol y el que menos Ganoderma tiene. Bueno, en fin, 0,95%. ¿De dónde me saco estos datos? En breve lo van a observar. Pero curiosamente, para mi sorpresa, DXN tiene un 18% de Ganoderma y vale 11,4 euros más IVA en Europa más gastos de envío. Es la empresa que tiene, sin la más mínima duda, la mayor relación calidad-precio que yo jamás había visto. Estamos hablando de una diferencia abismal. Y luego TLC, cuando he visto que tenía un 0,4% y además lo dicen abiertamente, nuestro café cada sobre tiene 100 miligramos de Ganoderma que me parece muy honesto y me parece muy bien lo que dice TLC. TLC tiene muchos productos muy buenos que no tienen nada que ver con el café. Me hace una gran compañía TLC. Pero, este dato es para mí el más importante para tomar una decisión porque estamos hablando de que estamos vendiendo que el Ganoderma ayuda a las personas a recuperar su salud. Pero tiene que tener Ganoderma el café. ¿Y cuánto Ganoderma? Pues evidentemente el que más tenga mejor funcionará. Luego hay otros aspectos importantes. Dicho esto, continuamos en la siguiente diapositiva. Bien, me baso en archivos localizados en Internet después de no poco trabajo. Por ejemplo, esto está extraído de las páginas de arriba que es un certificado de registro sanitario con la descripción de un producto de Ganoderma. Excel. En este caso, el Ganoderma o creo que era, si no recuerdo mal, sabor café, Ganoderma 3 en 1 que es el café con leche. Bueno, pues aquí explica evidentemente que el extracto de Ganoderma tiene un 0,95% el que menos tiene de todos. Café, 14,76, azúcar refinado que esto no puedo entender cómo puede ser azúcar refinado. Podría ser un extraído el azúcar, por ejemplo, pues no sé, un tema más integral como puede ser la stevia o un edulcurante natural como la stevia o yo qué sé qué, otro tipo de azúcar, pero no azúcar refinado. Es decir, casi el 42% de lo que estamos pagando a precio de oro, que es el más caro. Señores, estamos comprando azúcar refinada. En fin, no lo puedo entender. Ahora bien, el producto funciona, es eficaz, pero claro, tiene un 0,95%, es mucho más eficaz aquel que utiliza más Ganoderma. Bien, esto es una analítica extraída de un acta que no ha sido tampoco fácil localizarlo en el cual Organogol de Chile, si no recuerdo mal, o Perú, de todas maneras, pueden descargarse el archivo a través de este link, lo copian y lo pegan o y aquí analiza si Organogol de Chile aquí pone la fecha y tal, bueno, explica, por ejemplo, el Organolate, cada sobre contiene un 43% de azúcar, leche en polvo no láctea un 37%, silicato de sodio de aluminio, creo que explicaré lo que es eso, extracto de Ganoderma un 5%, bueno, todos los productos tienen exactamente un 5%. En este archivo ustedes pueden descargarse y además en este archivo que habla de muchos de estos productos en la página número 8 encontrarán, esto está publicado por el instituto en la base de datos del Instituto de Salud Pública de Chile, bien, aquí también esto está muy bien porque en este párrafo hay una reclamación de la persona que solicitó este análisis para el registro sanitario en el que explica por las dificultades que estaban teniendo porque no es nada fácil registrar productos en sanidad, depende de la legislación de cada país, aquí explica cómo en países como en Europa se consideran por ejemplo productos como Ganoderma, un suplemento nutricional o algo parecido, no se supone que es un medicamento, realmente no es un medicamento, no es una medicina hecha por la industria a la farmacia, es un producto natural, como no se ha podido registrar con una patente para poderlo vender como medicamento y poderlo vender a un precio 100 veces superior, evidentemente tiene dificultades para registrarse, entonces, que es una empresa productora, cultivadora, que tenga muchísimos certificados para que no vaya a tener problemas, bien, y aquí tenemos que esto lo he extraído de una caja de café con leche, del 3,1 también, de DXN, en el cual vemos que tiene un 18% de extracto de ganoderma, que lo publica abiertamente, pues como no, si es la que más tiene, es lógico, no lo oculta ni en ningún momento no dice lo que tiene o deja de tener, entonces, DXN es el rey en la cantidad de ganoderma de productos, bien, vamos a hablar del silicato de sodio, que es uno de los componentes que tiene órgano gol dentro de la analítica, el silicato de sodio está considerado como un químico tóxico, ahora bien, no hay que sacar las cosas de quicio, es una sustancia que está autorizada para utilizarse, sino no le darían registros sanitarios para venderlo para el consumo humano, sino que está en unas dosis que es totalmente fuera de cualquier mínimo tipo de riesgo, puedes pensar, ¿y si no lo tienes mejor? Bueno, probablemente si no lo tienes no es que no sea mejor, simplemente no es no es mejor, bien, no pasa nada, porque cualquier tomate que te estés comiendo que no haya sido cultivado biológicamente probablemente tenga más aluminio que el que tiene el café de ganoderma, esto ya es una opinión, tampoco me he puesto a profundizar, pero evidentemente usted ponga silicato de sodio y aluminio en internet, alimentos que lo contengan y se dará cuenta que usted está comiendo todos los días silicato y sodio y aluminio probablemente, bien, vamos a hablar ahora un poquito de las, ¿qué confianza me da una compañía? Ya sabemos cuál es el producto, mejor relación calidad-precio, pero ¿quién es la compañía que tiene más perspectivas de permanecer en el tiempo? pues Total Life Chance le he hecho un análisis en Alexa, que es un indicativo más, no es el más importante, pero hay que tener en cuenta, vemos que durante los últimos dos años tiene unos picos y una inestabilidad muy grande, incluso los tres últimos meses y último mes y siete días está decreciendo. Evidentemente hay otras compañías que le están haciendo la puñeta y que utilizan sistemas de maquillaje muchísimo más sofisticados, es decir, hay compañías que son mujeres que no son muy guapas, pero están muy maquilladas y parecen muchísimo más guapas, entonces no tienen lo suficiente maquillaje como para ser tan atractivo como otros. Aparte que su producto, pues bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo, aunque tenga una variedad muy grande. Bien, pero lo más importante es que esta compañía evidentemente no es productora, no es cultivadora, no tiene sus propios laboratorios, sino que subcontrata a otros terceros, compra el producto a otros terceros y automáticamente evidentemente la compañía no es más que un revendedor, es una persona que compra el producto, ha creado unas fórmulas a través de un doctor que tendrá contratado, supongo yo, no tiene patentes propias, ni tiene nada de eso y bueno, es una buena compañía, pero para mí es una persona que evidentemente al no tener el control de la producción, de la elaboración, del cultivo, de ser propietario de las patentes, evidentemente tiene muchísimo riesgo, pues mañana se queda sin proveedor o se cansa o no puede asumir los gastos o no puede controlar un crecimiento masivo que puede detenerlo, para mí es una empresa de riesgo, porque además no sé si lleva dos o tres años, no sé exactamente, porque tampoco le da mucha importancia, pero no lleva mucho tiempo. Vamos a ver nuestra querida y amiga Organogol, que tengo un saludo a todos mis amigos de Organogol, pero estamos viendo que está teniendo, aparte que es muy inestable, como ven ustedes, en los últimos tres meses ha disminuido, en el último mes también. ¿Por qué? Eso ya es un tema del plan de compensación, no voy a hablar de eso, en otro vídeo probablemente hable del plan de compensación, pero sí es cierto que Organogol es un intermediario más, debe ser cierto, por lo visto que ha llegado a un convenio con uno de los mayores, siempre todo el mundo tiene el mayor productor del mundo como socio o es el mayor productor del mundo el mismo. Bueno, en este caso, como todo el mundo sabe que tiene unas oficinas de unos 80 a 100 metros como mucho en su dirección. En Canadá, ahora resulta que, bueno, probablemente, supuestamente, evidentemente, se han asociado con el fabricante más grande del mundo de Organogol, perfecto. Evidentemente, es importante que así sea, si es así, yo no tengo ni idea, si es verdad, no es verdad. ¿Es probable que sí? Es probable que no. Ahora bien, estamos viendo que como no aumenten los tantos porcientos de Ganoderma, la verdad, que es como la mujer, casi fea, muy maquillada, extremadamente maquillada y que parece evidentemente la más guapa de todas. Pero bueno, esto es una opinión mía personal. El producto funciona y es muy bueno. no hay ninguna duda que es la empresa líder en el mundo y en día en crecimiento en corto plazo. Ha habido gente, personas que se han hecho multimillonarios en dos años. Pero esto, el miedo que a mí me da es el efecto botella de champán que explota, pero al final te explota en la cara. Es muy probable que pueda pasar. espero que no y espero equivocarme. Pero no quisiera que todas las personas que están en Organogol tengan y les pase lo que me pasó a mí cuando tuve una red de 15.000 personas y se me cayó. No quiero que me vuelva a pasar a mí eso ni a nadie. Como intermediario, como no productor, no propietario de patentes, no tener sus propios laboratorios o parece que no los tiene porque en ningún momento habla de ello, a mí me da la sensación evidentemente que es una empresa de mayor riesgo. No tiene ni 10 años, creo que tampoco exactamente, no tampoco tiene 5 años, lo cual puede entrar dentro de la estadística del 99% de empresas que crecen mucho en golpe y al final caen. Esperemos que no. Esperemos que no porque han hecho un gran trabajo y tiene una imagen preciosa. Va a ver que sí. Serene Nigi, bueno, Serene Nigi a mi modo de ver es una empresa que ha cogido la forma de trabajar de Organogol, una imagen preciosa, una imagen corporativa, maquillaje muy bonito, es una mujer que bueno, que está muy bien, es un ejemplo de una mujer, un hombre que está muy bien y pero se maquilla bastante también, sin embargo, ha tenido un pico de crecimiento muy elevado al principio y lo va a pegar un bajón muy grande. A mí no me da ninguna confianza, probablemente continúe en el tiempo, pero yo no me la juego. ¿Tú quieres jugártela? ¿Qué quieres estar? ¿En el mejor equipo o en el mediano o en el mediocre? Tú sabrás, usted sabrá cómo valora una empresa de red. Yo ya sé cómo lo hago. Tiene unas oficinas probablemente arrendadas o alquiladas en Miami, no tienen prácticamente infraestructura, más de lo mismo, parece una empresa con mucho riesgo. Y Gano Excel es la empresa de excepción junto con DXN. Son productores, cultivadores, investigadores, tienen grandísimas infraestructuras, llevan muchísimo tiempo. Yo he estado escuchando muchas veces de Gano Excel es la primera del mundo que empezó a montar una empresa de marketing de red de Gano Derma y Café. Dijo yo, pues la verdad. ¿Por qué voy a dudar? Dudar, ¿no? Bueno, pues resulta que la compañía tiene justo dos años menos que DXN. Tiene 17 o 18 años. Qué bueno que está muy bien. Como empresa sólida, evidentemente, no hay absolutamente ninguna duda. Ven con ustedes cómo tiene un crecimiento bastante regular. No hay más que ver este gráfico con otros gráficos. Y está creciendo. Está creciendo muy bien, la verdad. Pero, ahora veremos el pero. Qué pena que hay un pero. A mí me pareció una empresa muy interesante. Tiene oficinas por todo el mundo. Tuvo problemas. Todas las empresas pueden tener problemas. Es importante. Tuvo problemas en el 2004 con la etiquetación de los productos, con los componentes que tenían, pero los solucionaron. Problemas es normal que haya, pero se pueden solucionar. Pero existe el riesgo de que no. Pudo solucionarlos porque es una compañía grande, potente y muy bien consolidada económicamente. Aquí explica un poquito lo que les pasó con la FDA en el 2004 y tal sobre el tema del etiquetado. Tampoco nada grave, evidentemente, pero bueno, tuvieron que solucionarlo. Pero ahora vienen unos graves problemas, por desgracia. Por desgracia. Qué pena. Hay ya acusaciones de conspiraciones criminales al que fue presidente de Gano Estel en el Perú. Leanlo ustedes. No voy a entrar en todos los detalles. No tienen más que entrar en Business for Home y ustedes pueden encontrar todos los detalles de este asunto, pero ya empieza a haber problemas graves que ahora verán más adelante. Es decir, Gano Estel preparándose para una guerra contra Gano Life. Gano Life es la siguiente empresa que íbamos a hablar. Hay una pelea entre ellos. ¿Por qué? Pues porque Gano Estel está dispuesto a luchar una guerra contra Kofi MLM con Vida Life o Life Gano Life. Es que están tomando la batalla para ellos. Es demasiado temprano para saber todo lo que ha ocurrido, pero la guerra que se ha generado entre ellos, evidentemente, no hay ninguna duda que va a crear una inestabilidad y los distribuidores de ambas compañías van a estar perjudicados. Sí o sí. Las guerras nunca han sido buenas para nadie. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay varias versiones y verdad. La demanda que ha iniciado Gano Estel contra Gano Life es porque evidentemente el presidente que estaba entonces, el joven tomó los secretos comerciales de Gano Estel junto a su base de datos y puso en marcha una nueva empresa y se llevó o se fueron con él porque todos eran libres, todos los socios líderes en los países latinoamericanos de Gano Estel se pasaron a Gano Life de golpe y porrazo. Aquí tenemos un compañero de Gano Gol que habla de eso y explica con detalle este asunto. Cualquiera de ustedes lo puede mirar. Bien, pero la guerra continúa entre ellos, entre Gano Life y Gano Estel. Hay un documento que yo casi me lo creo en internet pululando por ahí en el que dice que la FDA ha prohibido la venta de los productos Gano Life porque dicen que son productos creados con biotecnología y que tienen sustancias tóxicas para el organismo. Es decir, es simplemente un boicot que están haciendo a Gano Life porque evidentemente en Gano Life pues ha hecho pues eso, según dice presuntamente en Gano Estel de que les han robado todos los puntos de distribución físicos y todos los líderes que tenían en Latinoamérica. Bien, esto es el efecto evidentemente de una acción que tiene un resultado. Bueno, esto es lo que dice ese documento supuestamente auténtico que sin embargo luego verán dicen que bueno que está prohibida su venta bla 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 el 8 de febrero del 2013 dice que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos examinó los productos y que van a estar prohibidos porque tiene una medicina sintética bla 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 y en la parte de abajo dice que el producto de Gano Life supuestamente tiene si esto es verdad alitretinoína que es un retinoide y yo decía ¿qué será eso? Pues nada, lo investigué y evidentemente es un medicamento que se utiliza sobre la piel y es un anticanceroso es un producto químico lo pueden ver ustedes en este link de aquí abajo pero resulta que el 16 de febrero ganó Life hizo una carta diciendo que se ofrece una recompensa a la persona que haya creado un documento falso acusándoles de que están prohibidas la venta de sus productos esto es lo que se llama una guerra lo cual a mi modo de ver yo no me caso con una mujer que tiene broncas con su con su marido de antes porque se ha divorciado pero no se ha divorciado yo si quiero una mujer la quiero una mujer que si es maquillada y guapa que esté libre lo que no quieres una mujer con problemas bien evidentemente los hechos demuestran que el de Kissing es la más grande más que ninguna otra tiene la relación precio-calidad y producto mejor que ninguna otra pero con diferencia no tiene problemas legales lo cual es muy importante es la más seria honesta e interesante para mi modo de ver pero bueno esto luego cada uno como los colores y como cuando se va a una discoteca la chica más guapa no es la más guapa para todo el mundo pues esto es lo mismo entonces cada uno que tome su propia decisión importante la compañía nación en el año 1993 lleva exactamente ya 20 años cultivan fabrican comercializan investigan tienen suplementos y alimentos naturales tiene sede en Malasia y es operativa absolutamente en todo el mundo tiene una fábrica que bueno en fin esto de oficinas de 80 metros codores y tal de esto nada tienen 34.000 metros cuadrados de fábrica aparte tienen certificados registros en la primera fábrica de Malasia que recibió el certificado TGA de registros productos curativos del ministerio de salud de Australia fíjense que ellos están en Malasia pues tienen certificados de Australia certificados de Lloyd bueno en fin han sido pioneros en las certificaciones también tienen certificaciones de la oficina de farmacia del ministerio de salud de Malasia son una empresa de investigación cultivo recolección comercialización no olvidemos que estos señores controlan absolutamente todo el proceso y es una empresa inmensa yo nunca he visto nada parecido en mi vida tienen más de 5 millones de socios en 180 países impresionante 5 millones y la mayoría están en países asiáticos lo cual quiere decir que en Europa y en Latinoamérica prácticamente no hay nadie somos muy poquitos somos porque yo evidentemente me ha asociado a ella pero todo este estudio lo he hecho yo hace una semana pero para poder hacer el PowerPoint y buscar la documentación correctamente y ordenarlo que ha tardado un tiempo y además he probado el café porque igual resulta que era asqueroso pues no el café de XN es tan rico como el de Organogol y yo lo he probado perfectamente bien tiene una plantación de canoderma de 70 hectáreas ellos dicen que es la mayor plantación de Malasia probablemente lo sea pero bueno sin ninguna duda probablemente lo sea y si no es casi bien recibió la certificación MS ISO no sé qué el 14.001 y 2004 que son certificados importantes y el Ministerio de Agricultura ha crédito a la plantación linci en el bioplano de Malasia lo que significa que cumpla normativa de los requisitos de bioplantación certificada u orgánica bien evidentemente cultiva los seis tipos de hongos de ganoderma más otros tipos de hongos totalmente diferentes que no tienen nada que ver con el ganoderma para otros productos que ellos fabrican las estadísticas bueno estamos viendo que tiene un crecimiento más o menos estable no tiene pico muy grande es importante ha tenido un pequeño decrecimiento hace un mes de un 39% y a los tres meses se ha recuperado y está creciendo pero lo más importante es la trayectoria la solidez es totalmente incuestionable la relación calidad precio del producto es totalmente incuestionable porque evidentemente como hay cientos de hay miles de estudios clínicos que demuestran que el ganoderma sirve para todas estas cosas para ayudar a las personas que tienen lo más importante es cuánto ganoderma tiene esta empresa quién es esa empresa si es seria si es honesta y sobre todo si su plan de compensación es justo e importante sucursal es prácticamente en todo el mundo esto es una diapositiva que me gustó porque la foto es muy bonita es cuando en el año 2012 estaba en la posición número 40 de las mayores empresas de todo el mundo según direct selling news esto fue en el año 2012 recordemos que estamos en 2013 bueno pues en 2013 ya está en la posición número 28 de las mayores empresas del mundo no estamos casándonos con la mediocre muy maquillada estamos casándonos si nos casamos con ella con la más bella la más lista etcétera etcétera y evidentemente aquí tenemos pues un cartel de ellos de la celebración del 20 aniversario hay muy pocas empresas que llevan 20 años en el mercado con un buen producto y sobre todo un producto asequible bien esto ya lo he dicho bien DX no utiliza un sistema binario esto es una patada en la cara para muchos pues después de estar investigando me he dado cuenta que efectivamente es mucho mejor un sistema no binario pero ya eso es tema para otra para otro otro vídeo que voy a hacer si es que veo que lo hago bien aquí no existen mayoristas no ventas de paquetes de inicio rápido que para mí es el cáncer de los multiniveles americanos es decir cuando te dan un premio económico muy alto por un bono de inicio muy rápido todos salen para ganar dinero lo más rápidamente posible y haces que compre un paquete de bonos de inicio rápido a alguien aunque tú veas que esa persona es incapaz de vender ese producto por eso me encontró con personas de diferentes multiniveles de café a los cuales no quiero nombrar para no perjudicarles a esas compañías yo no quiero perjudicar a nadie aquí compraron mil y pico euros de producto no lo consumen porque es muy caro y dicen es que esto es muy caro y lo tengo que vender no son capaces de venderlos ha pasado un año y no han sido capaces de venderlo ni de ganar comisiones porque no tenían dinero para hacer el autoship porque la gente está muy mal hoy en día en la crisis la esclavitud que provoca un autoship elevado con un producto invendible porque están las cosas como están hoy en día la situación económica muy importante no se predica con lujos e ideas estamos hablando de un producto de salud hazte millonario tomando café siempre que comprometas tu futuro comprando un rango x si compras x cantidad de producto eso genera en un inicio grandes facturaciones y grandes crecimientos pero luego puede causar una caída en picado de culo cuesta abajo sin frenos motivados y llevados a esa situación por la motivación y la desiria que produce la necesidad de ganar dinero bien esto ya es una opinión mía el que la respete bien y el que no la respete pues haya cuidados que me da exactamente lo mismo bien no hablamos aquí ni de planes ni de planes ni de dinero hablamos de producto eficaz para ayudar a las personas y hacer un plan de compensación justo bien dictamino por los estudios que he hecho y la investigación que he hecho de todas las compañías que evidentemente de que es la mejor compañía hoy en día del mundo aquí está en la lista de precios para que ustedes puedan comparar busca compara y si encuentras algo mejor cómpralo cada uno que tiene usted la opción de ser miembro gratis o miembro 19,20 euros una sola vez usted puede ser miembro gratis afiliar a otras personas como miembro de pago ir acumulando comisiones pero no las puede cobrar porque el miembro gratis claro si usted hace una red de todo gratis no va a ganar dinero pero si usted está muy tieso se hacen miembro gratis afilia personas que no son miembros gratis y usted al cuarto mes hace un pedido y va acumulando puntos y va aumentando de rango aunque usted no haya hecho pedidos durante tres meses la compañía no le va a quitar ni puntos ni no le va a impedir subir de rangos aunque usted sea gratuito porque usted está acumulando puntos aunque usted sea miembro gratis y hace que otras personas consuman pues consume café todo el mundo bien es importante que 152 ministerios de salud en el mundo han hecho la comprobación sobre todo en Australia y en Europa de los productos de de XN no es fácil obtener un registro sanitario porque las regulaciones las reglas de cada país normalmente suelen ser bastante diferentes entiendo un poquito de temas de salud y registros sanitarios pero tuve un producto químico yo tuve una empresa con registro sanitario de uso alimentario es decir tú limpiabas algo con ese producto y podías comer una chuleta y luego comértela entonces sé cómo funciona el asunto bien las ventajas que obtienes en DXN la membresía es vitalicia solo se hace un pago en la vida o puedes afiliarte gratis los puntos son acumulables aunque no consumas un mes dos tres o cuatro no pierdes los puntos la membresía es vitalicia solo se hace un pago en la vida eso he repetido nunca pierdes tu estatus rango o nivel al que has llegado aunque no consumas dos o tres meses no hay pago de anualidades o recalificaciones gana hasta niveles infinitos cuando pagas una comisión y las has acumulado por ejemplo comisiones de tres meses haces el cuarto impedido y cobras todas las comisiones de esos últimos tres meses no pierdes nada mantenerse activo en la compañía es muy fácil solo necesitas hacer cuatro compras al año si alguien de su línea descendente lo iguala o lo supere igual la empresa le va a pagar a usted comisiones de esa persona además de recibir ganancias del menudeo le pagan un porcentaje por sus propias compras es decir mis propias compras me dan puntuaciones para aumentar mi propio rango también te pagan bonos e incentivos bien el plan de pagos de DXN tiene una ventaja al ser unilevel es un nivel mejorado no es un unilevel de la época de hace 20 años ya las comisiones de tus propias compras y las compras de tus afiliados y los afiliados de tus afiliados en profundidad infinita verdaderamente fantástico pero aquí hay un dato muy importante la mayoría de las empresas multinivel reparten un máximo del 50% de su utilidad a los afiliados no llegan al 50% normalmente sin embargo un sistema binario reparten menos del 50% pero los binarios híbridos como la mayoría de los marketinges de red americanos que está de moda el híbrido combinado es decir unilevel con binario reparte hasta el 50% de su facturación pero DXN reparte hasta el 71% de su utilidad a sus afiliados por eso no tengo ni la más mínima duda señores que estamos ante el mejor producto el mejor plan de marketing con datos oficiales y la compañía más sólida del mundo bien puedes para afiliarte o tener un código gratuito con derecho a afiliar a otros y hacer pedidos cuando quieras gratis ponte evidentemente en contacto conmigo si quieres trabajar conmigo y si no te buscas otros socios y yo te caigo mal no pasa nada por favor pido que nadie se afilie gratis sin ponerse en contacto conmigo a ver si luego nos vemos por Skype y te caigo mal hay que trabajar en armonía y que estemos a gusto tú y yo o usted y yo puedes registrarte también después de hacerte miembro gratuito siempre te haces miembro gratuito al principio luego haces un pedido de starter kit que son 19,50 euros en Europa masiva con este es mi código de socio de DXN así que señores usted decide si hay tres mujeres o tres hombres muy atractivos aparentemente pero si luego a la mañana nos levantamos de la cama y nos encontramos con algo que no tiene nada que ver con lo que nos hemos acostado primero hay que comprobar el producto analizar la compañía saber sin maquillaje cómo es esa empresa porque es muy fácil maquillar y más con una fuerza del multinivel en el que hay cientos de miles de personas que cada uno pone su maquillaje cada uno tiene sus argumentos y al final las compañías de multinivel son lo que son gracias a nosotros a no ser que sean cultivadores productores como por ejemplo DXN y Ganó Excel también los dos para mí son los más importantes muchísimas gracias buenas noches buenas tardes y buenos días y vamos todos juntos a bailar con la mejor hasta luego gracias